Gracias a todos por el inmenso apoyo ayer en las calles. Siempre debemos estar movilizados, venciendo el cansancio del trabajo diario. Esa es la estrategia de la contrarrevolución, cansarnos, pero en la lucha del pueblo, nadie se cansa. Tengan la seguridad que estamos haciendo lo correcto, en estricto apego a la ley y la justicia. Para cualquier precisión sobre montos en caso del ISPA, esperaremos informe de Contraloría. Gracias a los miles de soldados y pasivos que confían en su gobierno. Saben que actuamos por el bien común y que sus pensiones están garantizadas por la enmienda al artículo 370 de la Constitución. Con esto se le quitó piso a tanto politiquero. Por cada paso que damos quieren armar un escándalo, quieren cansarnos, quitarnos la alegría, desestabilizarnos. Mala noticia para los de siempre. Seguiremos dando muchos pasos y en cada plaza, en cada calle, en cada esquina, siempre habrá un revolucionario defendiendo la patria nueva. El pasado nunca más. Hasta la victoria siempre.